Estuvo en los cinco países de Centroamérica, ¿verdad? El que más estuvo podría ser un salvador, después de Costa Rica, en el Guatemala, en el Guatemala también, en el Guatemala, cruzó varias veces, en aquel tiempo no había el canal, en 1907, en 1893, en 1904, era un ferrocarril que se hizo en 1855, imagínense. Y en Honduras también, en Honduras estuvo cuando tenía dos años de edad, cuando su madre huyó con delito, y por eso era una San Marcos de Colón, estuvo fácilmente, tres, cuatro meses. Entonces, no soy poeta, lamento, hubiera querido serlo, pero claro, ¿por qué este libro se llama, con el Darío, según un paisano matracal? Yo no digo matagalpino porque digo que el gentilicio de nuestro departamento es indígena, no lo puedes castellalizar, entonces, no digo que soy matagalpino, soy matracal, así se llama el libro, porque llamamos paisano porque él nació en ese departamento, y aquí en Nicaragua. Entonces, de una forma anecdótica, escribí este libro porque creo que se aprende la historia mejor con anécdotas, se queda en la mente. Por ejemplo, este libro está dividido en tres secciones. Una, cuando él nació, allá en Metapa, 1867. El segundo libro viene a ser cuando él venía allá, herido, de muerte, minado, de Barcelona, Nueva York, Nueva York, Guatemala, Guatemala, León, Managua, y regresó a León y muriera aquí. Y el tercer libro es una entrevista teórica que hago con él, una plática figurada, con que yo lo hago venir de 1914, allá a mi región. A muchos les gusta más esta sección, pero no es invento, sino que es basado en algún documento. En cuanto a la primera sección, que como nació, yo como dinero civil me fui a León, que quedaba también a unas tres horas de mi ciudad, y recorrí el camino en vehículo, el mismo camino que recorría a Macabeja. Es decir, que me querría 28 legos de León a Mejapa, y que ese recorrido en una carreta que camine seis, siete kilómetros por hora, lo habrán hecho en dos jornadas, porque las carreta salían a las cinco de la mañana hasta las diez de la mañana. Ahí se paraban por el sol fuerte, llevaban un aro por el río, un río, guitarras, bajadas, tortillas, hasta que llegaban las 64 de la tarde, prendían de nuevo hasta las nueve y diez de la noche.